Hola a todos, en este vídeo realizaremos un ejercicio sobre derivadas y valor absoluto. Nos dan la función f que aparece en pantalla y nos piden que calculemos f' de 0. Lo primero, nuestra función, una suma, 2 por coseno de x, coseno de x está definido en todo r sin problemas, más valor absoluto de x-1. Valores absolutos no nos acaban de gustar, pero bueno, el valor absoluto de un número menos uno siempre se puede calcular, sea cual sea ese número, luego el segundo sumando también está definido en todo r y tenemos que nuestra función claramente está definida en todo r. Y lo dicho, el valor absoluto que no nos acaba de gustar, es que el valor absoluto depende del signo de los de dentro para que tome un valor u otro. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5, el valor absoluto de 4 es 4, el valor absoluto de 6 es 6, si tienes un número positivo el valor absoluto es el mismo, pero si tienes un número negativo el valor absoluto es quitar el signo de menos 2, el valor absoluto es 2. El valor absoluto de menos 3 sería 3, bueno 3 como se obtiene a partir del menos 3? Pues se obtiene cambiando el signo a lo de dentro. O sea que el valor absoluto dependiendo si lo de dentro es mayor o igual que 0 o menor que 0 te da lo mismo como los tres primeros casos que hemos presentado y se cambia el signo, o sea se añade un menos delante si el número es negativo. Perfecto, entonces aquí tenemos el valor absoluto de x menos 1, pues vamos a ver eso cuánto vale, dependiendo ya sabes si lo de dentro es positivo o negativo. Bueno, quitamos esto de aquí abajo y entonces analizamos el signo de x menos 1, para analizar el signo de x menos 1 igualamos x menos 1 a 0, queda x igual a 1, entonces dibujamos una recta, aquí tenemos el valor donde se anula x menos 1 que es 1 y ya sabes que como x menos 1 es una función continua pues el signo en cada uno de estos intervalos es el mismo, o sea que en todo este intervalo el signo es el mismo y en todo este intervalo el signo es constante. Entonces vamos a tomar un valor menor que 1, por ejemplo el 0, vamos a tomar un valor mayor que 1, por ejemplo el 2 y para analizar el signo de x menos 1 pues vamos a sustituir en x menos 1 el 0 y el 2, entonces aquí x que es 0 menos 1, esto queda menos 1, aquí te queda negativo. Por lo tanto el valor absoluto para valores mayores o iguales que 1, pues como va a quedar positivo te quedará igual y para valores menores que 1, como lo de dentro es negativo, pues tenemos que cambiar el signo. Por lo tanto nuestra función la expresamos como una función partida, una función definida a trozos sería, pues vamos a poner primero a partir del 1, si x es mayor o igual que 1, aquí el igual, pues lo puedes poner arriba o abajo, porque si tienes igual, pues quedarlo de dentro el valor absoluto 0, y pues 0 es lo mismo que menos 0, te da igual dejarlo igual que poner un menos delante. Entonces, si x es mayor o igual que 1, ya sabemos que x menos 1, como hemos puesto aquí abajo, es positivo, luego el valor absoluto de x menos 1 se deja igual, te quedaría 2 coseno de x más x menos 1, y ahora, si x es menor que 1, pues el valor absoluto, ya sabes, es cambiar el signo de x menos 1, te quedaría 2 coseno de x, y ahora más, y cambiamos el signo de x menos 1, menos x menos 1, que eso te queda menos x más 1, pues ponemos ahí, menos x más 1, estas consideraciones las tienes que hacer siempre que tengas un valor absoluto. Entonces, genial, vamos a trabajar con esta expresión a partir de ahora, entonces voy a borrar esto que tienes aquí abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa, borro, y bueno, lo primero que nos dicen es que calculemos la derivada en 0, yo voy a dibujar aquí un esquema, una recta real, vale, aquí tenemos el 1, la expresión en la parte izquierda es 2 coseno de x menos x más 1, para valores menores que 1, y para valores mayores o iguales que 1, es 2 coseno de x más x menos 1, ya sabes que en este caso, pues tenemos que poner esta flechita hacia allá, porque el igual lo hemos contemplado en la parte de los x mayores que 1. Entonces, claro, aquí el tema de continuidad pues va a ser continua, porque en 1, pues en la parte izquierda y la parte derecha, si calculas el límite, tomarás la expresión de la izquierda o la derecha y pues te va a quedar lo mismo, esto te va a quedar 0, esto te va a quedar 0, y vas a tener 2 coseno de 1, sin problema. Para la derivabilidad, pues sí que tendremos que hacer las derivadas laterales, pero fíjate que aquí no nos están pidiendo, en nuestro caso la derivada en 1, sino la derivada en 0, y 0 está aquí. Y encuentras un entorno de 0 alrededor, por la izquierda y por la derecha, donde la única expresión que vale en ese entorno es esta. Luego, para calcular la derivada en 0, simplemente tienes que utilizar esta expresión. Si lo hicieras en 1, pues ya sabes, dependiendo si te aproximas por la izquierda o por la derecha tendrías una expresión u otra, pero en 0, solo esa expresión. Por lo tanto, para calcular la derivada en 0, utilizamos esa expresión. derivamos 2 coseno de x, menos x, más 1, y déjate de hacer la derivada por definición historia. Bueno, en 1 tampoco lo tendrías que usar, porque por continuidad derivarías la expresión que tienes por la izquierda o por la derecha, esto te quedaría 2, ahora derivada coseno de x, que es menos seno de x, y ahora tenemos menos derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0, no ponemos nada. Esto te queda menos 2 seno de x, menos 1. Entonces, pues, en esta expresión de la derivada, pues sustituimos la x por 0, menos 2 seno de 0, menos 1. Esto te quedaría menos 2 por seno de 0, que es 0, menos 1, menos 2 por 0, te queda 0 menos 1, que es menos 1. Entonces ya tenemos aquí que f' de 0 es igual a menos 1. Hemos terminado. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta. Y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria, bachillerato, ebao, selectividad o como se llame en tu zona, y universidad, todo siempre explicado paso a paso. Muchísimas gracias, hasta pronto.